qué pasa campeonatos como estamos hoy estoy aquí para contaros noticias y novedades del battlefield 2042 bueno pues como estáis viendo aquí ha salido la prueba técnica y los requisitos de pc y os leo enseguida lo que pone porque creo que va a solucionar bastantes dudas que tenías mucha gente y esto es lo que está despidiendo muchísimos de pc la primera prueba técnica pero ojo de que esto es tanto para playstation para xbox y para pc en la primera prueba técnica de battlefield 2042 comenzará la próxima semana y las invitaciones para probar el juego se enviarán a partir de hoy según reveló electronic arts lo que tenéis que ver es vuestro correo electrónico la prueba se llevará a cabo del 12 al 16 de agosto y cubrirá periodos específicos de tres horas al día las pruebas se realizan bajo un acuerdo de confidencialidad a diferencia de la reciente vista técnica previa técnica de halo infinity por lo que los jugadores no podrán transmitir ni grabar juegos o sea nada los jugadores que se hayan registrado para obtener un perfil de ea play testing tienen la oportunidad de participar en la prueba pero electronic arts ha enfatizado que el registro no garantiza el acceso a la prueba y que sólo se invitará a un pequeño número de participantes bien ahora lo que os voy a poner son los requisitos de pc para que todos aquellos que seáis de pc los podáis ver ahí los tenéis el mínimo y lo que es el recomendado vale así que bueno revisar vuestros vuestros correos electrónicos y probablemente ahí tengáis un como una encuesta que hay que rellenar y luego eso no te garantizó no te garantiza ser play testing pero bueno si lo haces tienes tu oportunidad de entrar ahí vale chicos espero que os haya gustado el vídeo que se haya solucionado muchas de las dudas y los problemas y como ya sabéis dale like si os ha gustado a la campanita para que os avise del contenido que voy poniendo y suscribiros al canal a este humilde canal que vosotros lo hacéis grande venga campeluzos nos vemos dentro de muy poco mucho battlefield mucho competitivo